Allí se prepara todo en el óvalo, usamos imágenes de archivo por supuesto en este momento para el anuncio, próximo sábado a partir de la hora 14.30 de acuerdo a lo que nos informó hace un momento la gente de la comisión directiva, van a comenzar las pruebas oficiales, los entrenamientos oficiales y el día domingo a la misma hora a las 14.30 las carreras por la sexta fecha del año. Prácticamente comenzando la segunda mitad del campeonato, el óvalo de la quebrada que va a festejar el día del niño. El próximo domingo allí va a haber un gran chocolate para todos los niños presentes en el óvalo. Así me dijeron, así informe, por favor, pisar. Perfecto. Y para los chicos que compiten en el óvalo, están preparando allí una... unas sorpresas, unas sorpresitas para que puedan degustar algún producto de estos niños pilotos de motociclismo que tenemos en La Rioja. Insisto, próximo sábado a partir de la hora 14.30, las pruebas oficiales y a partir de la misma hora 14.30, el domingo, las competencias. Por supuesto, la gente de la Asociación de Riojana de Motociclismo le pide a los pilotos que puedan registrar la inscripción a partir del día sábado para que puedan ordenar bien todo lo que es la alargada, la grilla de cada una de las series, de cada una de las 17 categorías que tiene el óvalo. Y el domingo poder hacer un espectáculo dinámico debido a que, bueno, después de las 5, 6 de la tarde se pone frío en esa zona de la ciudad. Todos a correr, todas las categorías, que este espectáculo motociclístico más grande de la región, realmente el óvalo sigue siendo el óvalo y, por supuesto, cuenta con la cobertura de zona deportiva, Canal 13, fecha tras fecha. No estuvimos en la fecha anterior, en la quinta. La sencilla explicación es que nos coincidieron allí las coberturas con lo que fue el campeonato argentino de BMX en la ciudad de Santiago del Estero. Es por eso que no estuve presente yo, disculpenme, pisar, no estuvo presente. Pero sí tuvimos imágenes allí con la gente que nos dio una mano de nuestros compañeros de zona deportiva. Repasamos un poquito el campeonato, se viene la sexta fecha del año, Salín Flores es el líder en la categoría 220 centímetros cúbicos, suma 77 puntos, muy cerquita allí con 74 puntos, Mario Hidalgo con 52 unidades. En el tercer puesto, Emilio Martínez es el cuarto, Oscar Reynoso con 47 y el negro Medina con 41 puntos está en el quinto lugar del campeonato. Voy a aprovechar las imágenes para decir que en la 125 centímetros cúbicos, Facundo Corzo es el líder con 95 puntos, que en Karting con 92 puntos el líder es Santiago Sosa, de que en la 200 centímetros cúbicos con 78 unidades el líder por el momento es Maximiliano Ibáñez. En la Econo A, super líder con 115 puntos para Jonathan Fuentes, 77 tiene el segundo que es Agustín Oro. En la Econo B, Matías Gramajo con 89 puntos, es el líder del campeonato de cara a esta sexta fecha. Iván Toledo es el piloto que marcha en las posiciones, en el primer puesto, en las posiciones entre los pilotos menores de 16 años con 89 puntos. En la estándar, Jorge Yañez, 111 para ser el líder. En Dama, la líder es la imogasteña Aldana Navarro, que suma 80 puntos por el momento. Recuerdo, se viene a la sexta fecha, el próximo fin de semana. En la categoría estándar para menores de 13 años, 105 puntos, sumó el chileciteño Mauricio Montivero. Está ganando el campeonato Matías Caliba, por el momento con 100 puntos en la 75 Sanela. Mateo Massa es el líder en la categoría 75 Libre, suma 79 puntos el cabezón. En la categoría Minimotos B, Elías Reynoso, 82 puntos, es el líder del campeonato. En la Minimotos A, Juan Cruz Bazán tiene 88 puntos y es el actual puntero del campeonato. Por supuesto, no quiero dejar estas dos últimas categorías. Bautista, Farías tiene 94 puntos, el piloto del Gula competición, en la Pre-Mini B es el líder. El actual puntero en la Pre-Mini A tiene 71 puntos y se llama Franco Brizuela. Y después están todos los chicos de las categorías participativas. Insisto, reitero, próximo domingo a partir de la hora 14.30, todo el vértigo. Toda la emoción de la sexta fecha del campeonato riojano de motociclismo de velocidad que organiza la agrupación riojana de motociclismo. Reitero, 14.30 del horario de inicio. En el óvalo de la quebrada y allí vamos a estar con toda la cobertura. ¡Suscríbete al canal!